¡Adiós! Pero nunca es suficiente El enemigo nos espera Y espera bien armado Ustedes Son la esperanza de América Y llevan consigo Lo más importante Su libertad 300 años De masacre de barbarie Cubren nuestra tierra de sangre Pero hemos venido a decir ¡Basta! ¡Se acabó! Señores Sus hijos Y los hijos de sus hijos Recordarán este día con orgullo Porque le dejaremos en la tierra La lista de ser en vida Donde puedan sembrar Crecer y prosperar Donde cada hombre Decida su futuro Sin importar su color Su linaje En procedencia Porque todos somos iguales Ante el asojo de Dios Y todos somos iguales Ante la muerte Porque cada hijo de la mujer Merece ser libre Y merece para siempre Seamos libres El enemigo No importa nada ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!